Hola bebonos, ¿cómo están? Yo soy Alex Vincent y como siempre otra vez muy feliz de estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a hacer el tag de las 20 canciones, así que vamos allá. La primera es, ¿cuál es mi canción favorita? Ok, esa en verdad fue extremadamente complicada, creo que fue en la que más me tardé porque como tal no tengo una canción favorita, pero, 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 si hay dos canciones que escucho que digo, Dios mío, como amo, amo, amo estas canciones y casualmente las dos son de un mismo grupo. La primera se llama You and Me, The Disclosure. Ok, la segunda también es del mismo grupo, esta canción se llama Latch. Canción que más odias. Uy, esta fue súper, súper, súper fácil porque esta canción justamente la voy a buscar así. Sí, espérenme, voy a poner Canción Naka que canta una niña. Y justamente la primera que me aparece, esa es la canción que más odio en la vida. Se llama Estúpido los papis y es de R.A.7. Canción que te pone triste. Ok, esta canción en verdad me pone muy, muy triste. Se llama Quiero Ver de Café Tacuba. Bueno, esa canción me la dedicó alguna vez una de mis ex y no porque sienta algo todavía por ella o algo. La canción como tal dice cosas súper bonitas que en el momento pues yo dije, no, ma, qué bonito que me dediquen, algo así. De repente de una para otro valió verga la relación y fue como de entonces cada vez que escuchaba esta canción era como diablos, o sea, entonces casi, casi, ¿para qué? Y que las canciones así, no lo vayas a cumplir, hermano. Ok, la siguiente canción es Canción que te recuerde a alguien. La verdad es que esta también fue muy complicada porque pues hay muchas canciones que me recuerdan a diferentes personas. Entonces decidí que esta canción iba a ser la de Valiente de Coco porque me recuerda a la primera chava de la que me enamoré y también me la dedicó y fue como, oh, cuando me la dedicó dije, no, ma, nos queda perfecto. Canción que te ponga feliz. Uy, esta es súper fácil porque en verdad esta canción cada vez que la escucho me pone de un ánimo, amo la letra, amo el ritmito, amo el video, me encanta, me encanta, me encanta. Se llama Perfect Strangers de Jonas Blue. Y la siguiente es Canción que te recuerdo un momento en específico. Recuerdo que hace como un año más o menos, como por estas fechas, yo estaba con este proyecto en el que hacía sesiones de fotos y modelaje y esas cosas. Nos decían, elige una canción o algo para que te sientas como más en confianza, para que no estés tan tensa y ese tipo de cosas. Y yo recuerdo que siempre ponía, no solo esta canción, ponía en realidad todo el álbum, pero me encantaba específicamente esta canción porque la sentía como tan relajante. La siguiente canción es Canción cuya letra te sepas perfectamente y me enorgullece decir que es esta canción, se llama Atrévete, tete, de calle 13. Esto es directo sin parar, one way, yo te lo juro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate, ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate, pa' cosechar nalgas de 14 kilates, atrévete, tete. De canción que te haga bailar al instante. Uf, esta también me costó muchísimo trabajo, pero elegí dos al final. La primera es una canción que, Dios mío, me prende cañón, en verdad me prende muy, muy, muy cañón, entonces cada vez que la escucho es inevitable que tenga muchísimas ganas de bailar y seguro la conocen, es el soundtrack de 50 sombras de Grey. Y la segunda canción es un poco algo más relajado. Canción que te ayude a dormir. Me encanta Mona Fertel, creo que es una artista con muchísimo talento y esta canción no es como que me dé hueva y por eso me quedé dormida, al contrario, como que me relaja tanto, me pega tanto como su ritmito sensual que por eso me es tan fácil como conciliar la tranquilidad. Sueño, por ende. Canción con la que te sientas identificada. Esta fue súper fácil, la verdad. Esta canción me la han dedicado por lo menos unas siete veces, obviamente personas diferentes, y siento que sí queda mucho con mi personalidad. Se llama Como Tú y es de El Leon La Guerrero. Ok, la siguiente canción es canción que te gustaba mucho y que ahora ya no te gusta. Ok, súper fácil, se llama Brillas de El Leon La Guerrero también. Dios, en verdad, es que me gustaba mucho esa canción, pero ya de tantas veces que la escuché. Oh, brillas y brillas tan lindo. Y brillamos juntos entre pestañas divinas. ¿Es canción favorita de tu álbum favorito? La verdad es que tengo muchísimos álbumes que me gustan un buen, pero en específico hay uno que me gusta mucho también, que se llama Alamar, es de Vicente García, y la canción que más me gusta de ese álbum es la de Te Soñé. En verdad la escucho todos los días. Y a mí me parece que los años los irán haciendo más extraños. Para mí será más fácil enfrentar mi realidad, mi amor. Canción que sepas tocar con algún instrumento. La verdad es que yo soy muy mala tocando los instrumentos, porque no tengo mucha agilidad con la mano derecha, porque soy zurda, pero hay una canción que me encanta tanto, en verdad. Les digo que yo estoy enamorada siempre de los soundtracks. Entonces en el soundtrack de Crepúsculo sale una canción que me encanta, es bellísima, y luego en piano, que es mi instrumento favorito. Dios mío, me muero, me muero, me muero cada vez que la escucho. Entonces tuve que aprender a tocarla, porque quería en verdad aprender a tocarla, pero ya a estas alturas ya se me olvidó. Pero es hermosa, en verdad. Es canción que te recuerda a tu infancia, créame, esto es muy raro, pero mi hermana y yo cuando estábamos más chicas, cuando teníamos como unos ocho, nueve años más o menos, llegábamos de la escuela y no había nadie en la casa, entonces nos quedábamos ella y yo solas, y siempre llegábamos y poníamos un disco, se llama Romanza. Es de Andrea Bocelli. Y la canción que me recuerda muchísimo a mi infancia es esta, se llama Portivo Laré, porque siempre llegábamos, la cantábamos. Esa era nuestra rutina cuando pequeños. Por ti volaré, espera que llegaré, mi fin de trayecto eres tú. Y... Y... Ah, su puta madre, su puta madre, su puta madre. ¡Una araña! Mierda, 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 mierda. Ok, la siguiente canción es canción que te gusta para conducir. Yo no conduzco como tal, pero recuerdo que alguna vez escuché esta canción cuando iba en el carro con varios amigos y justamente estaba saliendo de Acapulco. Fue algo realmente mágico, O sea, la canción con un amanecer naranja, rojo, rosa y las palmeras, Dios, se veía impresionante. Esa canción me encanta ahora cada vez que voy en un carro. Me acuerdo muchísimo de ese momento y lo disfruto demasiado. Canción que te gusta en secreto. Me encanta esta canción, es un grupo de K-pop que se llama Twist y es súper chida, súper buena vibra, me encanta. Y ok, sí, eso me gusta en secreto. Canción que la gente no esperaría que me guste. Ya saben que me encantan los soundtracks, me fascinan. Pero en específico este soundtrack, Dios mío, me desvivo por él en verdad. O sea, me encanta tanto esta serie, me encanta tanto la historia. Claro, o sea, me voy a tatuar referente a esto. Y el soundtrack es una cosa maravillosa, en verdad me fascina. Esta otra canción me encanta locamente, que yo sé que parecería que no me gusta como ese tipo de música. Pero en verdad que me encanta. Te aseguro que los años que me quedan, los años que me quedan, los voy a dedicar a ti. Qué canción me gustaría que sonara en mi boda. Uf, uf, me encanta esta canción. Si es que en algún momento me llevo a casa. Para terminar, este bello tag. Canción que quieres que suene en tu funeral. Me encanta, me pone, no sé, la piel chinita. Y me encantaría en verdad que esa canción sonara en mi funeral. Y que todo lo que dice en verdad pase. Está hermoso. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que de enero tu imagen divina. Bueno, con eso terminamos el video. Espero que les haya gustado, espero que hayan conocido un poco más de mis gustos. Yo sé que son como muy extraños, muy raros y que quizá no pensaban que iba por ahí. Pero vamos a hacer el tag del reggaetón y ahí van a darse cuenta de muchos gustos también que tengo. Muy, muy, muy... Específicamente, ¿cuál es su canción favorita? Porque a mí me costó muchísimo, muchísimo en verdad decir cuál. Así que me encantaría poder escuchar las suyas. Déjenmelo en los comentarios y también si les gustó o no les gustó el video. ¿Qué otras cosas les gustaría ver en el canal? ¿Qué otro tag les gustaría hacer? O si hablemos de cosas más serias, platíquenme. Les mando muchos, muchos, muchos besos. Y gracias por estar aquí con nosotros. Que vaya... Este está creciendo cada vez más. Los amo locamente. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!